Nací en Nicaragua, una familia bastante grande, ocho hermanos, ocho primos, participé en la guerrilla, haciendo milicia, después tuve un batallón, hasta que conocí a una familia uruguaya que me adoptó. Pero que hermosa esta foto, que es igual a Julia Roberts, mire que si no soy una secretaria ejecutiva. Esa que era mi Facebook, porque a ver si también para mi hermano que se da cuenta, siempre intenté, en mi corazón, conectarme con ustedes. Vestigios del pasado, solo el pueblo salva al pueblo. Muy bueno. Bueno, esta era casa donde ella nace.